¿Quién confía en los mexicanos cuando se supone que los que deben de protegerte te secuestran? Cámaras de seguridad captaron el momento en que cuatro hombres armados con pistolas y rifles de alto poder descienden de un vehículo particular y secuestran a un comerciante cuando éste sale de su casa en calles de la Colonia Morelos, en la Venustiano Carranza. Atrás de ellos se puede apreciar una patrulla de la Policía de Investigación con el número 3090. Más adelante le tengo la historia completa. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.